Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ana Emilia del canal Tevian Emilia. ¡Hola mis youtubers! El día de hoy estamos súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero súper emocionados y nerviosos a la vez, porque el día de hoy estoy con Ilan. Hola. Y con Celia. Y vamos a hacer un reto que está súper padre, porque este reto es de nada más y nada menos que de ¡DESTRUCCIÓN! Voy a tomar cosas de ellos y las voy a destruir. Y nosotros tuyas. ¿Qué? ¡Vamos a comenzar! Como pudieron ver al inicio de este video, no estoy en mi casa, estoy en la casa de Ilan y Celia para seleccionar las cosas que voy a destruir. Así que quiero que me acompañen, porque no tengo ni la más remota, mínima idea de lo que voy a escoger. Hola Emilia, ¿cómo estás? Bueno, vamos a entrar a este cuarto que supongo que es el de Celia, porque aquí dice Celia. Así que vamos a entrar. Ok, hay muchas cosas de las que puedo agarrar, así que ayúdenme. Les voy a enseñar como lo que podemos agarrar. Ok, aquí estoy yo y como pueden ver, pues aquí, ok, miren, ni modo que agarre un cepillo, pero creo que este pelucho es tan lindo, ¿eh? O sea, duerme con él al parecer. Normalmente, según yo, con los muñecos que pues la gente duerme porque son especiales, así que vamos a agarrar este peluchito. Ok, ¿qué es eso? Vamos a ver qué tal, ¿qué es esto? Ayúdenme, Billy Atubers. Óbrate. Ok, miren, es un perfume muy nice. Podría ser eso, vamos a ver más cosas. Aunque si nos podemos ir, vean esto. Una tablet. Podría agarrar la tablet. ¿Ustedes qué dicen? Que sea muy mala, muy mala o que sea buena. A ver, vamos a esculcar en el closet. Ok, vean, aquí tiene su colección de collares. Creo que podría agarrar collares también. Creo que ya tenemos bastantes opciones de lo que podemos agarrar del cuarto de Celia. Así que la verdad, la verdad, yo creo que de aquí voy a agarrar este peluche. Porque, ok, el peluche. Y este, este porque creo que le puede doler. No, creo que le... Puede que le pueda doler porque, vean, está hermoso. Entonces, eso es lo seleccionado del cuarto de Celia. Ahora vamos al cuarto de Ilan. Acompáñenme. Vamos a ver qué puedo agarrar de allá porque, pues, no sé cuáles sean sus gustos. Pero está... ¡Ay! ¡Vean esto! Este gato estaba abajo ahorita y ahorita está aquí. Se llama Timmy. ¿Cómo estás, Timmy? ¡Qué hermoso! Vamos a seguir viendo qué puedo agarrar. ¡Wow! Ok. Vean esto. O sea, tiene demasiadas cosas como de colección, fungos. Aquí puedo agarrar... ¡Wow! ¡Qué hermoso! Creo que puedo agarrar un montón de cosas. Ay, vean. Este es mi... Ok. Encontraste algo. ¿Quieres que lo agarre? Está bien. Confío en tu voto. A ver, no me lo vayas a arrebatar, Timmy. Ok. Yo creo que voy a agarrar estos tenis porque se ven como dorados. Se ven especiales. Aquí lo que vamos a... Ok. Se ven especiales. El primer objeto van a ser esos tenis del cuarto de Ilan. Es que esos fungos neta me están... Oh my God. Vean esto. ¡Oh! Vean este fungo. Es enorme. Es el más grande de su colección y se ve... Dice Special Edition. Significa que es edición especial. Es... Ok. Estos van a ser... ¡Ay! ¡Creo que soy mala! ¡Ah! Ya he guardado todas las cosas y espero que esta guerra... Esta guerra se ajusta. Que no vayan a hacer peles conmigo y agarren lo más preciado de mi cuarto. Así que... Ahora veamos qué es lo que ellos escogen. ¡Tarán! Ya he llegado con sus objetos. No te pases. No. Sientense aquí. Estoy muy nervioso. No, el peluche no. A ver, ¿por qué? Sí, es que fue el primer peluche. Es como que lo vi y dije, no, click. Ese va a ser mi peluche. Y es como el primero que me regalaron. Entonces, no. Pues que el destino te acompañe, Celia. Te persino, Celia. Espero que te vaya bien. Me voy a vengar. Me voy a vengar de ti. Vas a ver, eh. No. No. Por favor, no. ¡Son nuevos! ¡Me los acabo de comprar! Yo no lamento tu gato. Yo no los escogí. Tu gato los escogió. El destino. No. ¿Por qué el gato los escogiera? ¿Por qué, Emilia? Luego tú vas a ver en el video. El gato los escogió. El gato. Empezaste una guerra. Fue perfume. A ver, lo quiero leer. A ver, disfruta. Échate antes de su muerte. Échate antes de su muerte. A ver. Fue perfume. Fue esto. Ese lo acabo de comprar. O sea, es de trance. Es nuevo, no más le gustó una vez. Disfrútalo. Échatelo. Échatelo todo. Gástatelo. Pero hay que gastarlo. Y el último es el peluche. No, no, no te pases. No. No. ¿Qué es el punto? No. ¿Por qué? Buenísimo. Es mi punto más grande. Sí, no. Pues los colecciono. ¿Por qué? Ay, pues que a ti también el destino te acompañe. Es especial, edición especial. Mira, nos vamos a vengar. Nos vamos a vengar. Nos vamos a vengar. Lo peor es que ellos dos van a tener que agarrar para mí. O sea, los dos pueden tener suerte. Su mente conectada. Ay, no manches. Ya hemos llegado a mi casa para que ellos seleccionen las cosas que quieren destrozar mías. Así que, ¿están listos? Nos vamos a vengar. Llegó el momento de la venganza. Bueno, adelante. Pasen. Vamos. Bueno, Emilia Tuber, vamos a buscar cosas que le importen mucho a Emilia. Eso sí, Emilia tiene muchísimas cosas. Así que, pues, acompáñanos a ver qué podemos agarrar. Vamos a buscar qué podríamos agarrar. ¿De este lado? En su escritorio. Ok. ¿Podríamos tirarle la confo? ¿Qué les parece, Emilia Tuber? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Vamos a vengarnos bien? Sí, yo creo que sí. Ok, muy bien. Yo creo que está perfecto. Ok, entonces, una de las cosas supongo que podría ser esto. Yo estaba pensando en tirarle unos pares de zapatos porque se pasó conmigo tirarme a mis novas paquetes. Así que, vamos a... Aquí están los zapatos, ¿no? Sí, vamos. Voy a buscarlos. A ver, ¿qué zapato pudiera tirar? No, no, pero a veces no. Es de esos son como los casuales, los cazarones. Ok. Y aquí están los caros de mi youtubers. Aquí están los que más les va a doler. Así que... Dime, ¿cuál podría ser buena idea? Hay que buscar. A ver, yo sé que ella tiene uno de Louis Vuitton o de Gucci. Entonces... Yo no quiero agarrar a los muchijos. Ok. Sí, ok, muy bien. Entonces, estos son zapatos. ¿Están listos? Ok, me siento muy emocionada. Yo también, la venganza es dulce. Nunca había visto unos tenis Gucci. O sea, sí, pero aquí teniendo mis manos. A ver. Y yo sé que le va a doler, le va a doler, le va a doler. Mire, aquí están los zapatos Gucci. La venganza es dulce, amigos. Imagínate que los tiene. Miren, con su bolsita. Ay, no. Que los tiene. Le va a doler. Mira, aquí está el zapato Gucci. Guau. Bueno. Vean. Llegamos. Ya le dijimos que lo vean. No, porque, oigan, se pasaron, neta. Tú también te pasaste. Tú también te pasaste. Sí, no. Esto es lo que me gusta. Esto es lo que me gusta. Esto es lo que me gusta. A ver, puede que sea una caja y no tenga nada adentro. No, no, no. Chequen bien. Es más, vamos a sacar los tenis para que vean que no reemplazamos los tenis por otro. De nada. Te hago entrega para ustedes, pero por dentro sí o sí. Te hago entrega del zapato. Primer zapato. Bravo, la ventana. Bien, que cabeza cabe mi laptop. O sea, en esta, en esta compu hago mis claves en línea y pues si esto se pierde, aquí está todo, todo. O sea, están conscientes, todo. Y pues no se aproba de agua, así que ni modo. Que la suerte no se compara. Que caigan sus cosas en la alberca, las mías no. Espero no, espero no. Bueno, el momento del reto ya va a comenzar. Y pues todos, todos, todos los artículos, los productos que escogimos están en el baño, en esa puerta negra que pueden estar viendo. Porque pues, para que no los veamos, para que cuando los saquen y todo ese rollo, pero... ¿Quién va a comenzar? Yo digo que hay que hacer un... ¿Qué hacemos? ¡Hilar! ¡Ah, no! Pues ya dijiste, Hilar, para todo esto. ¡Los caballeros primero! ¡Los caballeros primero! Bueno, me tocó empezar. Pues... Eso significa que vamos a escoger lo que le vamos a poner en cada caja. ¡Acompáñennos! ¡Vamos! Ilan, espera, vete atrás del baño para que no puedas ver nada, así que acompáñennos nosotras. Bueno, aquí están las cosas. Miren cómo pueden ver. A ver, mira, aquí están las tuyas. ¡Qué feo! Es una cosa hermosa. Ok. Mira. Las cosas de Ilan usan los saquetes y el... Vamos a colocar. Vamos. Hay que crear una taquita. Sí, sí. Ok, ya creo que estamos bien así. Creo que ya estamos bien. ¡Ilan! ¡Ya puedes venir, Ilan! Con ojos cerrados. Ojos cerrados, ¿eh? Ya te dije, ya te dije. A ver, casi. A ver, vente, vente. A ver, espérate. ¿Dónde va un pasito más? Un pasito más. A ver, ¿qué hacemos? Ahí, ok. Puede que aquí esté tu Funko. Puede que aquí los tenis o puede al revés, que aquí estén los tenis y el Funko. Yo quiero tirar los tenis, la verdad. Elige bien, elige con cuidado. ¡Ya! ¡Ya! Ya, de una, sin control no tanto. De una. De una. De una. Dos. No sé, no sé. ¡Tres! ¡Este! ¡Deje! ¡Ay no! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya vamos a ser mamados! No puedo llegar, no llego. ¿Cómo voy a llegar? ¿Vas a dejar que ahí se nos lleve la corriente, que se hundan, que te vale? O sea, hasta que lleguen hasta acá o aguantarán. Lo que no sabe es que te vale vamos a decir. ¡No, no, no! 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 ¡Ay! ¡Qué más fiestas! Ok. Ahora, aquí tengo la nueva caja, que es con la que van a meter pues los nuevos. ¿Quién sigue? Yo diría que sigue... Emilia. ¿Por qué? Porque siento que son las cosas las que más se pueden dañar, así que creo que sigue Emilia. Es mi opinión. Emilia. Emilia más. ¿Te puedes ir a esconder allá atrás, por favor? ¿Pray for me? ¿Ustedes creen que nos pasamos con las cosas o no? No sé, me da nervios, porque imagínense que se caiga la confu y ya no va a poder trabajar. Pero bueno, pero bueno. Ok. Entonces, aquí está la confu. Y los zapatos están aquí, así que vamos a esconderse. Ok. Esto sí me da mucho nervio, ok? Ok. ¡Emilia! Ya puedes venir. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Ve, 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 ve. Ya te diga, ya te diga, ya te diga, ya te diga. Ok. Cuidado. Piensa bien, concéntrate. Piensa en cuál podría estar y en cuál no. Piensa bien. Sí, esas dos cosas feas. Piénsalo bien. Ok. ¿Estás lista? Sigue. Sigue. Una. 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 Dos. Tres. Patea. Los zapatos. No, 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 no. Espírate. Se salvaron. Se salvaron. Qué suerte. Se salvaron. David se salvaron un poco. Imagínense que ahorita se me caigan. Gracias. Gracias. Fue por el poder de mi youtuber, pero ahora sigue Celia. Se las debo. Neto se pasaron. Se pasaron. Yo lo sé. Va, Celia. Ahora es tu turno, Celia. Así que vete para allá. Vete. Voy a poner en la casa. Adiós, producción. Vamos nosotros juntos. Bueno, ya siguen las cosas de Celia, así que vamos a ver qué tal. Yo voy a agarrar el perfume. Y yo peluche. Vamos a colocarlo. Yo creo que vamos a hacer esto. Este perfume lo vamos a poner afuera del este. O sea, como así, pero como acomodado, como de así. ¿Te parece? Sí, para que sea más peligroso. Vamos, porque se arriesgaron conmigo. Se la pasaron. Se pasaron. Ya tenemos aquí las cosas y pues las vamos a colocar. Así, mira. Así, rozando, rozando. Perfecto. Creo que estamos listos. ¿Estás lista, Celia? Ven para acá. Los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Y ahora, Guido. Tengo muchos nervios. ¿Qué? Vamos para acá, vamos para acá. Te vas a caer. Ahí está. Perfecto. Sin pensarlo, Celia. ¿Estás lista? Sin pensarlo. No, no lo sé. Sin pensarlo. No puedes tocarlo. Sin pensarlo. Uno. Dos. Tres. ¡Botelo! ¡No! 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 ¿Cómo lo es falso? ¡Ay, Dios! ¡Casi te caes! ¡Casi! ¡Casi! ¡No! ¡No se cubre a hacer Celia. Ni idea. ¡No! ¡Estás todo afapado! ¡Mira! Se ve mucho más bonito. Se ve más flaquito. Se ve más flaquito. Se ve más flaquito. Y está ahí empezando. Pero lo que tú no sabes es que… Vamos. ¡No! 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 ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Otro reto, me apujaste a la alberca ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Celia? ¿Te acuerdas? Pues, la venganza es dulce, Celia ¡Se cayó! Emilia, ayúdame, que vaya a apoyar Ay, no sé a quién apoyar, pelear, hermanos Mejor yo me voy No, lo voy a aventar La venganza, amigos Me apujó el otro día en el reto Que vaya a él por el perfume porque no lo aventó Ay, no, mejor no me meten Discusiones de hermanos Ayúdenme, me voy a atuar, ayúdenme Ayúdenme Te quito el celular por si se te cae Creo que ya se acabó esto, pues bueno ¿Por qué todos perdimos algo? O sea, mis tenis no se lo vayan a... Ustedes vieron que esto fue injusto Si quieren venganza, comenten Porque eso fue muy injusto Sería la venganza Yo también le puedo vengar porque me aventaron dos No, al final no Pero lo peor, o sea, lo... Yo me vengué, ella me empujó el otro día aquí En la muerte de la pirata Yo voy a obligar a que vaya a poner perfume porque ahí sigue Peleas de hermanos, mejor yo me cierro así Yo no veo para ningún lado, yo no voto por ningún lado Y bueno, todos perdimos Pues, ay, sí fue un poco triste, pero fue divertido Muy divertido, muy divertido Me gustó, me gustó EmiliaTubers, les traigo un update Un story time Del video que hicimos de retos en el team Sobre la dinámica de que los iba a estar stalkeando Y algunos los iba a seguir Si me seguían por mi instagram personal Que es tv-ana-emilia Y por el instagram Del anemilia team Que también estarán en la cajita de información Porque si quieren ir siguiendo Si quieren ir directamente La única regla es Seguir las dos cuentas Y mandarme un DM de las capturas De que me están siguiendo Y yo voy a checar si de verdad las están siguiendo Y los voy a stalkear Y algunos los voy a seguir Bueno, el update Aprovechen la dinámica El update es que ya estoy stalkeando a muchísimos, muchísimos de ustedes Lógicamente no todavía stalkeado a todos Porque son muchísimos Pero voy a seguir haciéndolo Y voy a tratar de stalkear a todos, todos, todos los que pueda Y pues bueno, participen Amigos, ustedes no saben el calor que está haciendo aquí afuera Demasiado Vean, o sea, esto no es agua, no es normal Es sudor Es sudor, pero es que está haciendo un calorón Sí, entonces creo que obviamente Es momento Creo que es momento de terminar este video La pasamos bien Sí, un poco de sufrimiento Pero lo hicimos, lo logramos Mis tenis siguen ahí Esos tenis siguen ahí Esos tenis siguen mojando Mi perfume sigue en la alberca Mi perfume sigue en la alberca Pero pues bueno, chicos Espero que les haya gustado este video De like, no dislike Suscríbanse Activen la campanita Notificaciones Y ahora sí Adiós Bye Bye